¡Esta no, esta! ¡Joder, esto! ¡Qué maldición! ¿Vamos Évita? ¡Y vamos! A ver si voy a acordar que esto no... ¡Y vamos! ¡Vamos! Tal vez esto lo hizo en ti En tu pecho Y después me despieres Tu sexto sentido, sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Esta sonrisa te dice, que leo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy aquí, colgado en tus manos Tú, así que no me dejes caer Sabes que estoy Llorando en tus manos Te guío poemas, te guío y letras Te guío canciones para tu pareja Te guío las fotos, quedando en Marbella Y cuando estuvimos, corre de cuara Y así, así me dejes caer Y te guío, hay chachi, que no me dejes caer Llorando en tus manos, chachi Cuidado, chachi Cuidado Y de siempre, de siempre, de mí, lo solio Se enamoró mucho de mi tienes caer Que no me resierd que a mí, no se resistió, me sorride, me causó el carrón. ¡Ale, te envío poema, te envío puro y letra, te envío opciones y acuerdos con pareja. que envíe a los polvos que no me han dado en ella y cuando estuvimos en la pancola las heridas de juez y en la pancola que no es tan bacana en tus manos y en la luz de la luz de la luz de la luz y en la luz de la luz de la luz ya si yo te digo me tienes en tus manos una cosa que diga el destino queda bien conmigo quiero todo rendir los labios tu cariño no cuido si les gusta repetimos envío poemas de mi puñoleta envío canciones de cuatro paredes envío las polvos ven a tu hermana en ella y cuando estuvimos donde nos mueran si así me encuentro en tu crema es que se quede que mi corazón está cuidando en tus manos cuidado, cuidado chachi cuidado, cuidado que mi corazón está tocando en tus manos que mi corazón está cuidando en tus manos que mi corazón está cuidando en tus manos bravo 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 li esta canción es la forma que mi corazón está es